lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 25 de marzo segundo libro de samuel capítulo 1 aconteció después de la muerte de saúl que vuelto david de la derrota de los amalicitas estuvo dos días en siglac al tercer día sucedió que vino uno del campamento de saúl roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza y llegando a david se postró en tierra e hizo reverencia y le preguntó david de dónde vienes y él respondió me he escapado del campamento de israel david le dijo qué ha acontecido te ruego que me lo digas y él respondió el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos también saúl y jonathan su hijo murieron dijo david a aquel joven que le daba las nuevas cómo sabes que han muerto saúl y jonathan su hijo el joven que le daba las nuevas respondió casualmente vine al monte de guilboa y hallé a saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras el carro siguiente de a caballo y mirando él hacia atrás me vio y me llamó y yo dije eme aquí y me preguntó quién eres tú y yo le respondí soy amalecita él me volvió a decir te ruego que te pongas sobre mí y me mates porque se ha apoderado de mil angustia pues mi vida está aún toda en mí yo entonces me puse sobre él y le maté porque sabía que no podía vivir después de su caída y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá a mi señor entonces david haciendo de sus vestidos los rasgó y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por saúl y por jonathan su hijo por el pueblo de jehová y por la casa de israel porque habían caído a filo de espada y david dijo a aquel joven que le había traído las nuevas de dónde eres tú y él respondió yo soy hijo de un extranjero amalecita y le dijo david cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de jehová entonces llamó david a uno de sus hombres y le dijo ve y mátalo y él lo hirió y murió y david le dijo tu sangre sea sobre tu cabeza pues tu misma boca testiguó contra ti diciendo yo mate al ungido de jehová y endechó david a saúl y a jonathan su hijo con esta endecha y dijo que debía enseñarse a los hijos de judá y aquí que está escrito en el libro de haser ha aparecido la gloria de israel sobre tus alturas como han caído los valientes no la anunciéis en gat ni deis las nuevas en las plazas de ascalón para que no se alegren las hijas de los filisteos para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos montes de guilboa ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros ni seáis tierras de ofrendas porque allí fue desechado el escudo de los valientes el escudo de saúl como si no hubiera sido ungido con aceite sin sangre de los muertos sin grosura de los valientes el arco de jonathan no volvía atrás ni la espada de saúl volvió vacía saúl y jonathan amados y queridos inseparables en su vida tampoco en su muerte fueron separados más ligeros eran que águilas más fuertes que leones hijas de israel llorad por saúl quien os vestía de escarlata con deleites quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro como han caído los valientes en medio de la batalla jonathan muerto en tus alturas angustia tengo por ti hermano mío jonathan que me fuiste muy dulce más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres como han caído los valientes han perecido las almas de guerra segundo libro de samuel capítulo 2 después de esto aconteció que david consultó a jehová diciendo subiré a alguna de las ciudades de judá y jehová le respondió sube david volvió a decir a dónde subiré y él le dijo a hebrón david subió allá y con él sus dos mujeres hay noam es realita y abigail la que fue mujer de naval el de carmel llevó también david consigo a los hombres que con él habían estado cada uno con su familia los cuales moraron en las ciudades de hebrón y vinieron los varones de judá y ungieron allí a david por rey sobre la casa de judá y dieron aviso a david diciendo los de javes de galahad son los que sepultaron a saúl entonces envió david mensajeros a los de javes de galahad diciéndoles bendito seáis vosotros de jehová que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor con saúl dándole sepultura ahora pues jehová haga con vosotros misericordia y verdad y yo también os haré bien por esto que habéis hecho esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes pues muerdo saúl vuestro señor los de la casa de judá me han ungido por rey sobre ellos pero abner hijo de ner general del ejército de saúl tomó a isboset hijo de saúl y lo llevó a mahanaín y lo hizo rey sobre galahad sobre jesurí sobre jesrael sobre fraín sobre benjamín y sobre todo israel de 40 años era isboset hijo de saúl cuando comenzó a reinar sobre israel y reinó dos años solamente los de la casa de judá siguieron a david y fue el número de los días que david reinó en hebrón sobre la casa de judá siete años y seis meses abner hijo de ner salió de mahanaín a gabaón con los siervos de isboset hijo de saúl y joab hijo de sarbia y los siervos de david salieron y los encontraron junto al estanque de gabaón y separaron los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado y dijo abner a joab levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros y joab respondió levántense entonces se levantaron y pasaron el número igual 12 de benjamín por parte de isboset hijo de saúl y 12 de los siervos de david y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario y cayeron a una por lo que fue llamado aquel lugar el kat hasurim el cual está en gabaón la batalla fue muy reñida aquel día y abner y los hombres de israel fueron vencidos por los siervos de david estaban allí los tres hijos de sarbia joab abisai y asael este asael era ligero de pies como una gacela del campo y siguió asael tras de abner sin apartarse ni a derecha ni a izquierda y miró atrás a abner y dijo no eres tú asael y él respondió sí entonces abner le dijo apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos pero asael no quiso apartarse de en pos de él y abner volvió decir a asael apártate de en pos de mí porque he de herirte hasta derribarte cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de joab tu hermano y no queriendo él irse lo hirió abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla y le salió la lanza por la espalda y cayó allí y murió en aquel mismo sitio y todos los que venían por aquel lugar donde asael había caído y estaba muerto se detenían más joab y abisai siguieron a abner y se puso el sol cuando llegaron al collado de amma que está delante de guía junto al camino del desierto de gabaón y se juntaron los hijos de benjamín en pos de abner formando un solo ejército e hicieron alto en la cumbre del collado y abner dio voces a joab diciendo consumirá la espada perpetuamente no sabes tú que el final será amargura hasta cuando no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos y joab respondió vive dios que si no hubieses hablado el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana entonces joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de israel ni peleó más y abner y los suyos caminaron por el arabá toda aquella noche y pasando el jordán cruzaron por todo vitrón y llegaron a maanaim joab también volvió de perseguir a abner y juntando a todo el pueblo faltaron de los siervos de david 19 hombres y asael más los siervos de david hirieron de los de benjamín y de los de abner a 360 hombres los cuales murieron tomaron luego a asael y los sepultaron en el sepulcro de su padre en belén y caminaron toda aquella noche joab y sus hombres y les amaneció en hebrón segundo libro de samuel capítulo 3 y nacieron hijos a david en hebrón su primogénito fue amnón de ainoam hezraelita su segundo quilead de abigail la mujer de naval el de carmel el tercero absalón hijo de maaca hija de talmai rey de jesúr el cuarto adonías hijo de agit el quinto cefatías hijo de avital el sexto y trean deg la mujer de david estos le nacieron a david en hebrón como había guerra entre la casa de saúl y la de david aconteció que abner se esforzaba por la casa de saúl y había tenido saúl una concubina que se llamaba rispa hija de aja y dijo isboset abner porque te has llegado a la concubina de mi padre y se enojó abner en gran manera por las palabras de isboset y dijo soy yo cabeza de perro que pertenezca a judá yo he hecho hoy misericordia con la casa de saúl tu padre con sus hermanos y con sus amigos y no te he entregado en mano de david y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer así haga dios a amner y aún le añada si como ha jurado que va a david no haga yo así con él trasladando el reino de la casa de saúl y confirmando el trono de david sobre israel y sobre judá desde dan hasta berseba y él no pudo responder palabra a amner porque le temía entonces envió a amner mensajeros a david de su parte diciendo de quién es la tierra y que le dijesen has pacto conmigo y aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo israel y david dijo bien haré pacto contigo más una cosa te pido no me vengas a ver sin que primero traigas a mi cal la hija de saúl cuando vengas a verme después de esto envió david mensajeros a isboset hijo de saúl diciendo restituyeme mi mujer mical la cual despose conmigo por siempre pucios de filisteos entonces isboset envió y se la quitó a su marido paltiel hijo de lais y su marido fue con ella siguiéndola y llorando hasta baurín y le dijo a amner anda vuélvete entonces él se volvió y habló amner con los ancianos de israel diciendo hace ya tiempo procurabais que david fuese rey sobre vosotros ahora pues hacedlo porque jehová ha hablado a david diciendo por la mano de mi siervo david libraré a mi pueblo israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos habló también amner a los de benjamín y fue también amner a hebrón a decir a david todo lo que parecía bien a los de israel y a toda la casa de benjamín vino pues amner a david en hebrón y con él veinte hombres y david hizo banquete a amner y a los que con él habían venido y dijo amner a david yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey a todo israel para que hagan contigo pacto y tú reines como lo desea tu corazón david despidió luego a amner y él se fue en paz y aquí que los siervos de david dijo a venían del campo y traían consigo gran botín más amner no estaba con david en hebrón pues ya lo había despedido y él se había ido en paz y luego que llegó joab y todo el ejército que con él estaba fue dado aviso a joab diciendo amner hijo de ner ha venido al rey y él le ha despedido y se fue en paz entonces joab vino al rey y le dijo que has hecho y aquí amner vino a ti porque pues le dejaste que se fuese tú conoces amner hijo de ner no ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para saber todo lo que tú haces y saliendo joab de la presencia de david envió mensajeros tras amner los cuales le hicieron volver desde el pozo de siria sin que david lo supiera y cuando amner volvió a hebrón joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto y allí en venganza de la muerte de asael su hermano le hirió por la quinta costilla y murió cuando david supo después esto dijo inocente soy yo y mi reino delante de jehová para siempre de la sangre de amner hijo de ner caiga sobre la cabeza de joab y sobre toda la casa de su padre que nunca falte de la casa de joab quien padezca flujo ni leproso ni quien ande con báculo ni quien muera espada ni quien tenga falta de pan joab pues y avisá y su hermano mataron a amner porque él había dado muerte a asael hermano de ellos en la batalla de gabaón entonces dijo david a joab y a todo el pueblo que con él estaba rasgad vuestros vestidos y ceñío de silicio y hacer duelo delante de amner y el rey david iba detrás del féretro y sepultaron a amner en hebrón y alzando el rey su voz lloro junto al sepulcro de amner y lloro también todo el pueblo y endechando el rey al mismo amner decía había de morir amner como muere un villano tus manos no estaban atadas ni tus pies ligados con grillos caíste como los que caen delante de malos hombres y todo el pueblo volvió a llorar sobre él entonces todo el pueblo vino para persuadir a david que comiera antes que acabara el día más david juro diciendo así me haga dios y aún me añada si antes que se ponga el sol gustar y yo pan o cualquiera otra cosa todo el pueblo supo esto y le agradó pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo y todo el pueblo y todo israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar amner hijo de ner también dijo el rey a sus siervos no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en israel y yo soy débil hoy aunque un jido rey y estos hombres los hijos de sarvia son muy duros para mí jehová de el pago al que mal hace conforme a su maldad segundo libro de samuel capítulo 4 luego que oyó el hijo de saúl que había sido muerto en hebrón las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo israel y el hijo de saúl tenía dos hombres capitanes de bandas de merodeadores el nombre de uno era baana y el del otro recaf hijos de rimón beberotita de los hijos de benjamín porque beberot era también contado con benjamín pues los beberotitas habían huido a yitaín y moran allí como forasteros hasta hoy y jonatán hijo de saúl tenía un hijo lisiado de los pies tenía cinco años de edad cuando llegó de jezreel la noticia de la muerte de saúl y de jonatán y su nodriza le tomó y huyó y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo su nombre era mefiboset los hijos pues de rimón beberotita recaf y baana fueron y entraron en el mayor calor del día en la casa de isboset el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara y aquí que la portera de la casa había estado limpiando trigo pero se durmió y fue así como recaf y baana a su hermano se introdujeron en la casa cuando entraron en la casa donde esboset dormía sobre su lecho en su cámara y lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza y habiéndola tomado caminaron toda la noche por el camino del arabá y trajeron la cabeza de isboset a david en hebrón y dijeron al rey y aquí la cabeza de isboset hijo de saúl tu enemigo que procuraba matarte y jehová vengado hoy a mi señor el rey de saúl y de su linaje y david respondió a recaf y a su hermano baana hijos de rimón beberotita y les dijo vive jehová que me ha redimido mi alma de toda angustia que cuando uno me dio nuevas diciendo he aquí saúl ha muerto imaginándose que traía buenas nuevas yo lo prendí y le maté en ciclac en pago de la nueva cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama ahora pues no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra entonces david ordenó a sus servidores y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque en hebrón luego tomaron la cabeza de isboset y la enterraron en el sepulcro de amner en hebrón